Sonoro Sonoro presenta El Instante La primera serie en podcast que celebra el amor moderno Mierda Hola ¿Quién eres? Soy José ¿Tú? Soy Paula Qué bueno que eres tú ¿Qué haces? Me escapé a fumarme un cigarro ¿Me das? Sí No quiero que nos cache nadie de mi familia ¿Cuántos años tienes? Eso da igual No me digas que te va a dar igual si tus papás piensan que finalmente dejaste de fumar Y se enteran de que es la tercera vez que recaes Debo admitir que no es la situación ideal Lo mismo digo Tenía que huir de esa fiesta Te entiendo Soy la prima más grande en la boda del primo más chiquito La única que no está casada Yo soy el hermano menor Creo que tú y yo somos los únicos solteros de la boda Eso explica mucho ¿Cómo qué? ¿Por qué nos sentaron juntos? Porque cada vez que pasaban por la mesa nos hacían caras Si una persona más me pregunta cuándo me caso yo Te juro que los mato Yo sé Las pinches bodas son solo como una fiesta absurda Para presumirle a todo mundo que estás enamorado Y que todos los demás se sientan mal Digo Me da muchísimo gusto que mi hermana se esté casando con tu primo Sí, a mí también, muchísimo Se ven muy felices Muy Ojalá tengan muchos pinches bebés Para que todo el mundo me deje pedir a mí que tenga bebés Hay que hacer una banda y ponerle pinches bebés Hola, buenas noches Nosotros somos pinches bebés Entonces, ¿tú crees que nos sentaron juntos para que ligáramos? Sí, cien por ciento ¿Y? ¿Y qué? ¿Está funcionando? Pues viniste a robarme de mis cigarros Ah, te traje un whisky doble en las rocas ¿Vas? Dale otro trago ¿Neta? Sí, dáselo Soy súper dos copitas Mmm, ya vi ¿Otro? No me juzgues Acábatelo Acábatelo Pero Acábatelo Ahorita te digo por qué Se acabó Pero ahora sí ¿Ahora sí qué? Ahora sí estamos ligando ¿Se te hace? Sí, lo necesitábamos ¿Crees? ¿Tú crees que estábamos ligando antes? Llevamos desde las dos en esta boda y no nos habíamos ni tocado Y en estos últimos dos minutos te he tocado el hombro dos veces Cierto Siento que somos pésimos ligando Somos ¿Sí? Nos vimos en la comida familiar Luego en la pedida de mano Ah, luego en la fiesta de compromiso En el civil En Año Nuevo Y ahora en la boda Esta es la vez que más hemos hablado Pero siempre nos hacemos reír Igual y no queríamos ligar Ah, yo siento que querías ligar conmigo Sí, yo sentí que tú conmigo Pero aún así nos tuvieron que sentar juntos en la mesa de solteros Qué oso La neta, sí ¿Crees que les damos lástima? Yo siento que soy como la oveja negra de mi familia Pero me ven como Pobrecita, estás soltera Yo siento lo mismo Siento que me ven como medio indefenso Y como Rotito ¿Rotito? Sí Como si estuviera defectuoso Y por eso nadie me quiere Qué mala de que te ríes No, no, no quiero ser mala Es que yo también siento que me ven así Bueno, en realidad Yo me veo así a mí misma No Así te vemos los demás ¡Ey, yo oye! Ay, es broma ¡Qué feo eres! Ya sé, perdón No es cierto Menso Estoy seguro de que todo el mundo te ve como Impresionado Y cree que estás soltera porque nadie te llega a los talones Lo dudo Yo no Yo te veo así ¿De verdad? Sí Eres Sumamente inteligente Exitosa Divertida Guapa Tienes pésimo gusto en vestidos Eso sí Eres un pendejo Es el vestido de dama Lo eligió tu hermana Ay, Dios mío Esa mujer es increíble Pero Verga Qué fea su paleta de colores Estoy segura de que también fue idea de mi primo O sea Morado como Berenjena Y café oscuro para una boda ¿Qué me dices de los acentos en como rosa dorada? Pues se ven felices Muy Súper felices Me hacen pensar que chance la gente sí puede ser feliz en pareja A mí también Eso no quiere decir que deje de odiar las bodas Hay como un momento en la vida donde a todo mundo le da por casarse Es aterrador El año pasado fui a una boda cada fin de semana ¿Y siempre te sentaban en la mesa de solteros? Siempre Cuando necesites un plus one Puedes contar conmigo Yo mismo digo ¿Trato? Trato Hay que darnos la mano y todo Tiene las manos bien chiquitas Pero los dedos largos A ti te sude la mano Híjole, si somos pésimos ligando Los peores Siento que vamos a decepcionar a todo mundo Que no ligamos en la boda Siento Que ahorita todo el mundo va a tener mil teorías de donde estamos Seguro vamos a hacer el chisme de la torna boda Cien por ciento Deberemos de regresar ¿Me ayudas a pararme? Sí Ay ¿Qué? Tienes pasto, sacúdete ¿Ya? No Te lo voy a quitar Ya Ya van como diez veces que me tocas, ¿eh? ¡Ya sé! ¿Yo no tengo pasto? No Vamos a que bailes payaso de rodeo Uf Soy buenísimo Lo sospechaba Tienes cara de que eres sábile y de que bailas bien ¿Eso es bueno? Sí, yo también bailo bien Sí Tienes cara de que bailas muy bien Oye Tú primero dime Solo iba a decir que me gusta mucho esa canción A mí también Te iba a decir que si bailábamos aquí para no darle gusto a todo el mundo de vernos ligar Si bailas bien Tú también No estás roto No Tú tampoco Estamos ligando No somos tan malos para esto El instante es una producción de Sonoro Escrita por Camila Ibarra y María Ramírez En este episodio escuchaste las actuaciones de Estrella Solís Joshua Okamoto Escucha una nueva historia en cada episodio El instante está disponible en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts Sonoro